Hay que tener mucho respeto por el calendario electoral, de nada sirve adelantarse y mostrar aspiraciones anticipadas, para eso hay los plazos específicos de la legislación y el llamado es que primero concluyamos este proceso electoral de manera satisfactoria, todo lo concluye y tengamos respeto también por el próximo proceso electoral, de todos depende del éxito o fracaso del mismo y mucho implica pues este tipo de manifestaciones que nada abonan ni nada ganan en la ciudadanía, también hay que tener un poquito de respeto por los ciudadanos. Y también cansan, ¿no? Por supuesto. Dejamos de cansar un poquito de elecciones. Exactamente, aunque sean 15 días para sí. Y si hay alguien, algún factor político que considera que se debe de revisar, que se revise, no hay ningún problema, entonces puede ser que se presenten muchos recursos de impugnación puede ser que no, la idea aquí es que todos tengamos plena certeza y que las autoridades que elegimos, directa o indirectamente, pues gocen de esta legitimidad por parte de toda la... ¿Ahorita hay impugnaciones? No, todavía no, pero normalmente el partido político utiliza o el candidato utiliza pues el plazo hasta el último minuto, ¿no? Entonces, tampoco lo descartamos, el hecho de que el día de hoy no tengamos ahorita la justicia de parte, es un medio de información que dice que bueno, ya lo hicimos, no, no.